Hola a todos, bienvenido a la locación financiera de criptomonedas de la mano de MXC, vamos a ver el gráfico más peligroso del mundo, sí, llevamos tiempo viéndolo, lleva tiempo formándose y cada vez lo vemos más peligroso y no nos gusta, aquí tenéis un montón de promociones, por ejemplo staking en aptos, tradea, tiene también un fondo en bonos, ¿qué quieren? Pues que compres aptos y que tradees, ¿qué implica? Pues seguramente aptos baje, ¿para qué nos vamos a engañar? Porque estos son regalos que dan y está claro, 400 en APR y participa por 130.000 aptos, tradea y participa en un fondo de 200.000 dólares en bonos, aquí tenéis un montón de promociones, el de aptos, listado de croma, participa 70.000 dólares, arca, fondo de 20.000 dólares, ¿vale? Bonos por registrarte, bonos por depósito, eventos exclusivos para holders del token MXC, ¿vale? Y nos va dando información de los tokens más relevantes. Bueno, pues vamos a ver qué decimos del gráfico más complicado, ¿vale? El gráfico más complicado que hemos visto en tiempo es el gráfico de Ethereum. Pues sí, el gráfico de Ethereum, ¿por qué? Fijaos este movimiento lateral, este movimiento lateral es muy malo, muy, muy malo. Ahora, tenemos este soporte, este soporte, este soporte, este soporte, este soporte y este soporte de hoy que estamos grabando el vídeo 3 de noviembre. ¿Qué significa? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis toques a una línea de soporte. Por la parte de arriba, pues ha habido rebotes muy fuertes, caídas, ¿vale? Aquí funciona sin ningún problema el tema de comprar con vela verde, vender con vela roja, pero tenemos la media también de 200 días, actúa absolutamente como resistencia, lleva muchísimo tiempo actuando como resistencia. Y esto, ¿qué nos viene a decir? Pues esto nos da una muy mala perspectiva del precio de Ethereum, ¿no? Oye, es que Ethereum es la caña de España. Vale, sí, todo es la caña de España, todo es la caña, todos son proyectos fantásticos, maravillosos, el proyecto es maravilloso, pero yo invierto en el token. Invierto en el token, llámame loco, llámame, ¿cómo se dice? Egoísta, ¿no? ¿Todo lo haces por dinero? En este mundo cripto, la respuesta es sí. El gas se paga en Ethereum, entonces el token de Ethereum va a tener, pues claro, si tiene un buen precio, si se gasta mucho gas y el precio del token es alto, pues se ganará mucho dinero. Bueno, pues precisamente si se gasta mucho gas y el precio del token es alto, seguramente no se use Ethereum para los proyectos. A lo mejor lo que interesa es que el precio del token de Ethereum sea muy bajo para que luego se gaste en el gas y digas, vale, pues en lugar de pagar 5, 10 dólares, pago 1. Perfecto. A ver, las L2, L3 están en céntimos, 1 céntimo, 2 céntimos, 10 céntimos, 15 céntimos. Si esto está por encima de los dólares, 1, 5, 10, pues hombre, si son pocas transacciones no pasa nada, pero si al final acabas haciendo muchas transacciones estás gastando mucho. Y si estás gastando mucho, al proyecto no le interesa, al proyecto le interesa gastarlo justo en comisiones de red. Es así, o sea, el pagar comisiones de red es algo igual que pagar el teléfono, pagar la luz, pagar el gas, pero tú te pones un máximo. Decir, oye, yo perfecto, yo tengo aquí mi fábrica y pago esto de luz. Si pago más ya no me interesa tener aquí la fábrica. Si pago tanto de agua no me interesa tener aquí la fábrica. Pago tanto de internet no me interesa. Entonces, si yo tengo destinado un presupuesto y se me ha pasado el presupuesto, digo, pues la fábrica se cambia a otro lado. Y esto es un poco lo que estamos viendo aquí. Esto tiene pinta de romper. Y si esto rompe hacia abajo, no sé por qué, pero tiene pinta, el gráfico es el que es. Igual recupera y sigue para arriba. Y si esto rompe, pues fácilmente volvamos a esta zona de soporte del año 2023, donde se inició toda la subida. A ver, la subida en realidad empezó aquí, pero la subida, digamos, del ciclo se inició aquí. Entonces, llegaríamos a los 1500, 1700, por ahí, 1600. Entonces, una caída a los 1500, 1600, 1700 implicaría un mercado bajista. Implicaría que Ethereum, el precio de Ethereum sería bajo. Eso implicaría muchas cosas. Implicaría, oye, Ethereum tal. Ethereum sí se va a usar. Ethereum se va a usar. Pero, claro, para que se use tiene que tener un precio bajo. Fijaos cómo está subiendo. Tenemos un 0,5% de creación de tokens anuales, que básicamente son, pues, medio millón de tokens al año. Vale, perfecto. Sí, estamos a ver, 100. Pero esto... Esto nos da una sensación. Nos da una sensación. A ver cuántos se han creado en un mes. En un mes, 30 días. 30 días se han quedado 30.000. Sí, 40.000. En un año se crean, pues, medio millón. ¿Vale? Medio millón o un poquito más. Y ya empezamos a pensar más. Y si cambian el protocolo y deciden crear más Ethereum, oye, pues, al final... Entonces, interesa tener tokens de Ethereum para usar, pero también interesa que el precio de Ethereum sea bajo, pero también interesa que haya más Ethereum para que se use. Esto ha pasado con IOTA. Es decir, y a lo mejor hay cambios que simulan, que dicen, vamos a mejorar el stacking y vamos a dar más tokens en stacking. O sea, que yo ya no me fío de nadie. Vamos a ver, que IOTA tal, no sé qué, qué guay, que no cambian la emisión, de repente llegan unos árabes y suben el 50% de la emisión y ahí está el precio de IOTA, muerto de la risa. O sea, eso es una ampliación de capital liberada a un precio súper bajo, con lo cual diluyes el valor de todos los que estaban antes. Te pongas como te pongas. Entonces, aquí no nos fiamos nada de que no hagan cambios en el protocolo, que haya más Ethereum y que el precio sea bajo. ¿Qué implica? Que el que se queda como reserva de valor única y exclusiva es Bitcoin. con lo cual, si ya teníamos Ethereum aquí en la cuenta, creo que ya dejamos de tenerlo hace tiempo y nos vamos a centrar única y exclusivamente en Bitcoin y aquellas y en las aplicaciones o realware assets como el nuestro, que detrás tienen valor. Porque esto, al final, va a ser un commodity. Esto se va a pagar en Ethereum, pero si el precio de Ethereum es muy alto y el precio de Ethereum, o sea, y la cantidad de Ethereum es muy baja, la gente seguirá sin usarlo. Con lo cual, ¿qué pensamos que va a pasar? Precio de Ethereum bajo y incremento de la cantidad de Ethereum para que se sigan usando. Con lo cual, será un commodity, dará un rendimiento, tendrás 3, 4, 5% de rendimiento anual, que estará muy bien, no más allá del 10%. Y, sinceramente, si tu objetivo es sacar un 5 o 6%, fantástico. Pero si tu objetivo es forrarte con Ethereum, de momento, no lo vamos a conseguir. Y vemos cada vez cosas más raras. Muy raras. Muy, muy raritas. Muy raritas. Muy raritas. Muy raritas. Muy raritas. Muy raritas. El señor Vitalik Buterin nos la está colando. Y este gráfico, si lo sacamos, este gráfico no tiene nada de buena pinta. Este gráfico no tiene nada de buena pinta. Que está pasando con muchos otros valores. Quiere decir, que el Bitcoin retrocede un poco y esto se pega en una ostión. O sea, este gráfico no tiene nada de buena pinta. ¿Hacia dónde vamos? Pues esperemos no cumplir nuestras profecías. Evidentemente, aquí, en el corto plazo, en el momento en que tenga un giro a verde, compraríamos. Pero antes de que si tiene un giro a verde, compraríamos antes Bitcoin que Ethereum. Así de claro. Y este gráfico es muy peligroso porque cuando toca muchas veces una línea de soporte, en algún momento la rompe y se nos cae. Y aquí le hemos puesto un objetivo de 1500, 1600, 1700. Vuelta al origen. Todo el mundo cripto que está ahí con sus maravillosos proyectos, que es un guay, es un guay. Tenéis unos maravillosos proyectos con unos tokens de mierda. Os están tomando el pelo. Este gráfico es muy peligroso. Un abrazo y hasta siempre.